Hola, buenas, ¿cómo están? Gracias Luis por la presentación. Voy a comenzar con la presentación. Brevemente. Voy a iniciar comentándoles quién soy. Yo estudié ciencias de la computación en la Universidad Central de Venezuela. Tal como dijo Luis, yo soy venezolana, actualmente vivo en Caracas. Soy entusiasta del open source y comencé como contribuidor activo desde el año pasado. Soy exalugna de Outreachy y principalmente he contribuido a Fedora durante mi pasantía en Outreachy y a Tectónica, que es una organización para apoyo a las mujeres. Y mis comienzos en el open source fueron tal cual como una conferencia como la que estamos ahorita. Yo comencé específicamente en la Grace Hopper Celebration, que es una conferencia orientada a las mujeres en tecnología. Y en esa conferencia había un evento particular que se llamaba el Open Source Day. Yo me inscribí para este evento. Este evento básicamente consiste en que múltiples comunidades open source elaboran unos talleres para atraer nuevos contribuidores. Y durante todo un día hay mantenedores de estos proyectos, guiando a las personas nuevas, tanto en el año pasado como la conferencia fue virtual por la pandemia. Todo fue a través de Slack y los mantenedores se iban comunicando con nosotros, publicando una serie de issues. Y nosotros, en base al conocimiento previo que teníamos de alguna tecnología, nos inscribíamos para poder participar en estos talleres, tal cual como los workshops de COCS. Bueno, ya les hablé brevemente de mí y de mis comienzos. Entonces, vamos a comenzar con las lecciones. Todo esto, antes de comenzar, les quería comentar, está basado en mi experiencia de alrededor de un año como contribuidor. O sea, yo no soy la persona que tiene más experiencia en este asunto y todos los puntos que he remarcado acá son meramente personal y mi opinión. Sí, entonces, la primera gran lección es decirle no al síndrome del impostor. Con tu conocimiento actual, tú puedes comenzar como contribuidor y contactar a las comunidades. Les cuento por qué puse esto como punto número uno. Cuando yo comencé a estudiar computación, nosotros siempre fuimos como incentivados a utilizar software libre en la universidad. Utilizábamos los sistemas operativos, o sea, iniciamos utilizando los sistemas operativos Linux, como por ejemplo Ubuntu, Fedora, etc. Y siempre se nos incentivo que trabajáramos como desarrolladores principalmente en ambientes Linux. Más adelante, cuando iban progresando en la carrera, la mayoría de los frameworks con los que íbamos trabajando eran open source. Pero siempre entre mí y en mis compañeros estaba el pensamiento de que no, pues para comenzar un proyecto de este estilo, o para formar parte de una comunidad de este estilo, tienes que ser super pro. Tienes que tener yo no sé cuántos años de experiencia, tienes que dominar esta tecnología más no poder. Y me di cuenta el año pasado de que no era tan así. O sea, con tu conocimiento actual hay issues que van variando de nivel, pero tú puedes colaborar. Porque siempre se busca atraer a personas nuevas en las comunidades. Entonces, no nada más para hacer una funcionalidad super larga, necesitas todos los conocimientos a veces y por haber. Simplemente con el interés, o sea, con tener una base y tener un interés en particular, ya se puede comenzar. Lo segundo va atado justamente con esto que les estaba comentando, y es que no es necesario ser desarrollador para ser parte de una comunidad open source. Hay diversidad de roles. O sea, dependiendo, en cada comunidad se necesitan distintas cosas que hacer, es más allá del software. Desde programadores, a traductores, a personas que trabajan en diseño, hasta incluso de divulgación. En el caso de Fedora, de hecho, hay un chico que es super jovencito, él tiene como 15 años. Y él contribuye siendo, dirigiendo el podcast de Fedora. Entonces, él se basa en generación de contenido. Es como contribuye al open source. Entonces, no es como que el open source es algo reservado a desarrolladores y a un nicho en particular de desarrolladores. Todos, de alguna manera, podemos aportar a las comunidades con los talentos o con el perfil que tengamos. Número 3. La comunicación es la clave. Ya una vez que decides que quieres ser parte de una comunidad y que ya tienes como tu perfil específico, ya sea como desarrollador, como traductor, como divulgador, es importante que te introduzcas a la comunidad. En el sentido de que saludes y ya una vez te hayas comprometido a que vas a trabajar en la comunidad, estés como en contacto. O sea, que te mantengas presente. No es que, bueno, saludaste una vez y ya más nadie sabe más nada de ti. Sino que, ¿sabes? Hola, ¿cómo estás? Escribiendo en algún chat o en parte de los foros de la comunidad. Y también es importante que cuando, por ejemplo, vas a comprometerte a trabajar en un nicho en específico, seas específico con lo que vas a hacer o con algún tipo de dudas que tengas. El punto número 4 tiene que ver con tus dudas. Todas las dudas son válidas. Siempre cuando, o sea, recuerdo cuando estaba comenzando que yo pensaba que mis preguntas eran súper básicas, súper tontas, que, ¿sabes? Para que yo le voy a preguntar al mantenedor sobre esto. Recuerdo una vez un issue en particular que estuve casi que un fin de semana trabajando en eso. Cuando se pudo haber resuelto yo escribiéndole al mantenedor, mira, me pasa esto, me podrías ayudar. Al final terminó pasando eso y él me dijo, tienes, o sea, me orientó de tal manera que en 10 minutos lo resolví. O sea, yo perdí un fin de semana con algo que pude haber resuelto en 10 minutos si hubiese tenido, si no me hubiese, como decir, sentido apenado de mis dudas. Entonces, hay veces que uno piensa, ¿no? Como esto es algo público y aquí hay, y todo lo que yo pregunte, o sea, se puede consultar en la internet, este, no quiero quedar como que estoy diciendo tonterías. Entonces, uno a veces piensa ese tipo de cosas o que el mantenedor tiene demasiado, o sea, está demasiado ocupado y no, le va a parecer muy tonto lo que estoy diciendo. Cuando en realidad no. O sea, por supuesto que depende de qué es lo que uno va a preguntar porque, pero en la mayoría de los casos, cuando uno está comenzando y es de particular interés de las comunidades atraer nuevas personas, los mantenedores están dispuestos a ayudar. Y ellos, en la medida de lo posible, en la medida de que su tiempo esté disponible, ellos te van a responder. O sea, así que no hay que sentir pena al respecto. Otra cosa que descubrí el año pasado es que el open source es un networking internacional porque es una oportunidad remota de poder conocer a personas que en el día a día no tienes la oportunidad de conocer. Dependiendo del tipo de comunidad, porque hay comunidades locales, ya algo más pequeño, o comunidades grandísimas como, por ejemplo, Moxila, hay demasiada gente, en el caso de comunidades grandes y gente de múltiples nacionalidades que pueden tener los intereses que a ti te llaman la atención. Por ejemplo, en mi caso, que soy desarrollador, yo había, o sea, en mi experiencia en Fedora, conocí a muchas personas que tienen 20 años de experiencia que son desarrolladores, en el caso de Fedora, eran desarrolladores de Red Hat, que tenían experiencia en roles que a mí me llamaban mucho la atención. Y sé que si no hubiese, por ejemplo, empezado con este tipo de, o sea, que no hubiese sido contribuidor de Fedora, no los hubiese conocido probablemente. Entonces, hay que aprovechar este tipo de oportunidades de que tan solo se puede, o sea, que está al alcance de todos, porque solamente lo que hay es que tener un poquito, como decir, de proactividad para poder alcanzar. Del mismo modo, o sea, como tienes interacción con otras personas que pueden ser de otros países, es una oportunidad también para poner en práctica tu inglés. O sea, no es un secreto que en el mundo de la tecnología el inglés es la lengua predominante. Y para todos, particularmente aquí en Latinoamérica, hay veces que nosotros sentimos como pena, dependiendo del nivel de inglés que tengamos, de nuestro nivel, o incluso que hay veces que uno piensa que no tiene un nivel apropiado para hablar, o para incluso escribir alguna pregunta o alguna duda. Y el open source puede ser una oportunidad para que pongas en práctica tus habilidades de inglés, porque desde ponerte en contacto en la comunidad, así como ya a medida que vayas avanzando, unirte a una reunión, tienes que hablar en inglés. Por supuesto, depende del tamaño de la comunidad, no, pero asumiendo que es una comunidad grande, de personas de otros lados del mundo, si tienes que hablar en inglés. Entonces, es una oportunidad gratis de poner en práctica tu inglés e incluso ir mejorando, porque te das cuenta con el tiempo que poco a poco vas aprendiendo. O sea, es poner en práctica, si estás haciendo un curso o lo que sea, poner en práctica lo que sería en una experiencia que podría ser voluntaria, y que te puede servir, por ejemplo, para tu futuro profesional. Entonces, es una experiencia bastante interesante en ese sentido. Número 7. Los recursos y los conocimientos de la comunidad. Como les había comentado, yo comencé como desarrolladora, como voluntaria en el año pasado, y unos meses después apliqué una pasantía en un programa que se llama Outreach Sheet, del que le voy a estar hablando un poquito más adelante. En esta experiencia yo fui seleccionada como pasante en Fedora. Y una de las cosas que aprendí es que durante esta experiencia, que era prácticamente como una experiencia laboral como desarrollador, es que al igual que en una empresa, los recursos y las tecnologías que se van a utilizar para un proyecto no es elegido al azar. No. Tienen que ver con los recursos que tiene la comunidad en el sentido económico. Las tecnologías que se seleccionan, tampoco se seleccionan al azar, tienen que ver con la experiencia que ya la comunidad ha adquirido en ciertas tecnologías y cuáles serían las más factibles en base a los recursos económicos que se tienen para poder tener, por ejemplo, un recurso computacional específico. O sea, no son decisiones que se toman como que, ah, bueno, al azar. No. También se toma en cuenta el factor de, si yo a este proyecto quiero atraer personas nuevas, tengo que seleccionar tecnologías que muchas personas también dominan. Les pongo el caso de mi proyecto. Mi proyecto tenía que ver con análisis de datos. Y al comienzo, estábamos barajeando trabajar con Grafana específicamente. Pero al final, o sea, era como que más, Grafana se iba a quedar como que un poco grande en comparación a lo que nosotros necesitábamos. Entonces, escalamos a una solución un poco más pequeña, justamente para poder atraer a más contribuidores. Entonces, ¿sí? De que si quieres aprender una tecnología nueva, cometas, o sea, busques también de postular, escribir, si estás, que quieres trabajar en un issue. Y a lo mejor no necesariamente dominas los requerimientos que se necesitan para poderlo resolver. Entonces. Diez minutos. Gracias. Al punto que quiero llegar es que tienes que sincerarte con tus capacidades. O sea, ¿a qué estás dispuesto a aprender? ¿Cuáles son los requerimientos que se necesitan de conocimiento para resolver este issue? Y una vez asumes el, se te asigna un issue, tener la responsabilidad de que tienes que, o sea, de que tienes que cumplir con eso. No es como que es un castigo o algo, pero habla mucho de tu profesionalismo, el compromiso que tienes con el issue al que estás, al que te comprometiste a resolver. Habla, o sea, te deja bien parado en la comunidad. Entonces, eso es algo muy importante a tomar en cuenta. Del mismo modo, hay estar, o sea, resolver pocos issues, pero de una mejor manera, habla mejor de ti que resolver N issues y no, por ejemplo, no hacer pruebas. Entonces, calidad sobre cantidad. Es mejor hacer un issue y hacer todos los requerimientos que tienen que ver con ese issue que hacer múltiples y dejarlos a la mitad o tardarte más del tiempo, o, no sé, tardarte meses resolviéndolo. Entonces, eso también habla del compromiso que estás teniendo con la comunidad. Y finalmente, intégrate. Porque más que software, las comunidades son grupos de personas que están trabajando con una finalidad en común. O sea, la razón por la que uno se une y quiere contribuir es básicamente para aprender, para formar parte de una tecnología que lo mejor utilizaste y cuando no tenías ni idea de cómo funcionaba y ahora te sientes increíble porque estás viendo como los secretos. Y siempre estás dispuesto a aprender. Porque una de las cosas que también aprendí es que las comunidades son súper, no sé, dispuestas a que lleguen personas nuevas. Y de verdad, siempre va a haber alguien que te responda una duda o que quiera que tú vayas creciendo profesionalmente. De verdad que hay mucha gente así en las comunidades en las que he contribuido, por ejemplo. Y a mí eso me sorprendió muchísimo. Ok. Entonces, ahora que les comenté de mis lecciones, les quiero dar algunos tips para comenzar. Entonces, los primeros pasos que yo tomaría en cuenta son enfocarte en el rol que deseas desempeñar, ya sea desarrollador, diseñador, traductor, etc. O incluso QA. Eso también es válido. Si no conoces ningún tipo de comunidad y apenas estás comenzando, Twitter o Reddit pueden ser casi que los lugares a buscar este tipo de información. Porque una de las cosas que, por ejemplo, en mi caso me ayudó es empezar con una conferencia o en algún tipo de evento especializado en comunidades. ¿Por qué? Porque te guían a comenzar en la comunidad desde descargarte el proyecto a ponerme en marcha. Si tienes alguna duda, tienes en la conferencia, estás en vivo con la persona y le puedes preguntar tus dudas, le puedes preguntar, mira, me está pasando esto, me pueden ayudar. O sea, mientras que en un caso, o sea, no de conferencia, siempre está como la cuestión de que no es en vivo. No es en vivo la interacción, es asíncrona. Entonces, bueno, cuando la persona tenga un chance, viene y te responde en el mismo hilo del issue, entonces, en unas conferencias son las que me parecen que son chéveres para poder comenzar. Asiste a estos talleres porque son justamente las guías en tus primeros pasos, como por ejemplo los talleres que están acá disponibles. Ya cuando te sientas como que, bueno, sí, esto yo quiero seguir colaborando, ya hice mi primer issue, te puedes unir a los chats de las comunidades que pueden ser por Slack, pueden ser, en el caso de Fedora, que son canales IRC. O sea, cuando yo comencé, fue casi que toda una sorpresa porque para mí los canales IRC implicaban hackers. Y no, o sea, lo utilicé por el chat donde nosotros nos comunicamos. Y te presentas, vas viendo los grupos a los que quieres ser parte, etc. Ya cuando vayas agarrando como el hábito de que quieres seguir contribuyendo, lee los issues que estén abiertos en los repositorios, haz tus primeras preguntas o solicita que quieres resolver un issue. Y ya una vez te den el OK, la bandera verde, que puedes comenzar a trabajar en ese issue, resolver. Algunas oportunidades para comenzar. Este mes, justamente como estamos en octubre, está el Hacktoberfest, que es un evento destinado a incentivar la participación en open source. Esto consiste básicamente en que los repositorios de diversas comunidades tienen un tag que dice Hacktoberfest y ciertos issues que varían de nivel para atraer a nuevas personas a estas comunidades. También existen otro tipo de experiencias como pasantías pagas si buscan oportunidades en open source. Está el Google Summer of Code, donde es un requisito ser estudiante universitario. Y acá las comunidades ofrecen una pasantía de tres meses de duración para trabajar en un proyecto open source. Está Richie, que fue donde yo participé, que está dirigido a grupos con poca representación en tecnología, como por ejemplo mujeres, personas del colectivo LGBTQ, etc. Las otras dos, que no los conocía, son el Fellowship de Major League Hacker, que les dejo el enlace por acá, que está orientado a desarrolladores y principalmente a estudiantes. Ah, una cosa que se me olvidaba. En Google Summer of Code, la mayoría, o sea, como dice el nombre, está orientado a desarrolladores. Pero en Open Richie también hay pasantías de diseño. Entonces, por ejemplo, en Fedora yo tenía una compañera que ella se dedicaba exclusivamente a diseño. Entonces, no necesariamente tienes que ser desarrollador para aplicar Open Richie. Y el FX Mentorship, que está dirigido a desarrolladores y diseñadores en general. No tienes que ser estudiante, no tienes que ser un grupo de baja representación en tech, sino que puedes mandar, leer sobre las pasantías disponibles, leer la, como decir, los requerimientos, los conocimientos que necesitas y mandar una propuesta. Y bueno, esto ha sido toda mi presentación. Muchas gracias. Acá les dejo mis enlaces a mis redes sociales por si me quieren contactar y... Gracias.